Padre Celestial, que habitas en los cielos, y que maravillosas son tus obras. Veo tu inmenso amor en el sol de cada mañana, en los hermosos colores de las flores del campo, en la sonrisa de un niño dando gracias. Grande eres Señor, Dios de los ejércitos, a quien acudimos en momentos de angustia, pero también en momentos de felicidad, para darte gracias por la abundancia de paz a nuestra vida, porque sólo en ti hallamos paz. Gracias por este hermoso amanecer, que viene a recordarme que tu amor es para siempre. Ese sol radiante que entra por mi ventana, y que suavemente me despierta, como cual buen padre amorosamente despierta a su hijo. Gracias Padre amado por la vida, por todo lo que a diario regalas a nuestras vidas, que siempre nos ayudan para bien. Agradecidos de corazón venimos ante ti. Aunque haya pruebas en nuestras vidas, sabemos que a diario somos bendecidos e instruidos a ser mejores personas. Y todo porque tu gracia es grande, y tu amor para siempre. A ti Señor, tú que nos creaste y nos diste un corazón, cambia nuestra manera de amar, para amar como tú nos amas a nosotros, con un corazón limpio y sincero. Así entonces, en cada nuevo día, podremos dar amor a la humanidad. Bendice Señor en este nuevo día, a las personas desamparadas, que no tienen donde vivir, que no tienen que comer. Usa mis manos para llevar ayuda a quien lo necesite, porque sólo a través de la bondad, es que podemos compartir el gran amor, que tienes por cada uno de nosotros. Por último, mi amado Padre Celestial, bendice a nuestras familias, y a todos nosotros. Cuídanos y guíanos en este bello nuevo día. Que podamos regresar con bien a casa, y por la noche, poder estar de nuevo junto a ti, para darte la honra y la gloria, como cada día. No nos despedimos Señor, pues sabemos que de tu mano el día de hoy, iremos contigo a transitar en este nuevo día. Ahora puedo decir Señor, yo, yo vivo en paz, porque tú me cuidas. Bendícenos Señor, bendícenos Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Que tengas un maravilloso día, que el Señor te bendiga, y siempre, siempre vivas en paz. Blas Luna